qué tal youtube en este vídeo estaré haciéndole un tune up a este carro para que pueda correr mejor a este carro se le va a estar haciendo este servicio hoy a las 58 mil millas y se estará limpiando el cuerpo de aceleración la toma de aire el filtro de aire y el sensor de flujo de aire más sensor así que quédate para ver el vídeo porque esto va a hacer que tu carro o camioneta corra mejor y se sienta más suave al arrancar también este servicio es universal y funciona para todos los carros y camionetas y sólo necesitas dos limpiadores que les voy a estar mostrando más adelante pero antes de empezar no se les olvide suscribirse y dejar su like y también dejar todos sus comentarios los leo todos así que vamos a ver y bien lo primero que hice fue desconectar el maf sensor para limpiarlo esto es muy fácil sólo se desconecta el cable eléctrico y se quitan los dos tornillos o tuercas que lo sujetan es muy fácil no tiene nada de ciencia y aquí lo voy a estar limpiando con este limpiador especial para maf sensor y la idea solamente es rociarlo de por todos los lados que no haya muestras de polvo ni de tierra los síntomas del carro eran que empezó a sentirse lenta la aceleración y se sentía débil el motor sabía que no podía ser un problema mecánico porque sé que el carro está en buenas condiciones así que lo más lógico era que como no se le había dado este servicio esa era la la primera sospecha y ahora voy a quitar los tornillos de la toma de aire los voy a desmontar para que quede expuesto lo que es el cuerpo de aceleración esto también es muy fácil sólo se desenrosca una un o ring de acero y ya desmonte lo que es la toma de aire y ahora sí voy a estar esté estrellando este producto para diseñado para la toma de aire y con una servilleta que no deje residuos o con cualquier garra que sea de algodón que no deje residuos voy a estar limpiando la toma de aire nota que esto es importante que en los carros modernos la mayoría de los cuerpos de aceleración son eléctricos lo que significa que no se abren a menos de que el carro esté encendido pero aquí el carro lo tengo apagado y lo que he descubierto es que no hay problema si el carro esté apagado y abres la mariposa lentamente y gentilmente no seas tan tosco con la mariposa supuestamente porque se pueden descalibrar así que esto lo voy a dejar para ti si lo quieres hacer mientras el carro está prendido y alguien acelera el carro mientras tú limpias la toma de aire yo personalmente lo he hecho de esta forma y no hay problema no se ha descalibrado nada pienso que esos carros están se vuelven a calibrar lo que es la toma de aire se vuelve a calibrar con el tiempo así es que ese es un tip que les dejo aquí dejen en sus comentarios cuál es el método que ustedes utilizan o qué piensan de este método voy a estar leyendo todos los comentarios y como vemos luego luego empezamos a ver cómo es que esa servilleta queda toda negra de toda la mugre y tierra que se le pega a la mariposa y esto hace que no habrá bien que se atore la mariposa por eso es que no acelera bien el carro se siente que no tiene fuerza esto es muy importante de hacerle tal vez cada 30 mil 40 mil millas para que tu carro esté al 100 y corra al 100 y y Gracias por ver el video 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 Es normal si tartamudea el motor Vuelvelo a encender Esto es porque desconectamos y conectamos cosas Y aquí como se ve El primer intento el carro se apagó No prendió Ya el segundo intento Duró mucho la marcha para encender el motor Desafortunadamente se desconectó la cámara Pero ya la tercera o cuarta vez Prendió el carro Forzoso Pero ya después se equilibra Se calibra Estoy completamente seguro De que vas a notar Un cambio positivo En la aceleración Y en la fuerza del carro Hasta vas a decir Wow se siente como un carro nuevo Después de que mi carro estaba lento Se sentía pesado Se sentía que le faltaba fuerza al motor Este video Es para eso Bien y es todo por este video No se les olvide darle like Suscribirse Y dejar sus comentarios Ya que los leo todos Y hasta la próxima